Hola, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, y en este vídeo os voy a mostrar más o menos el estado de los cultivos ahora mismo, a día de hoy. Hoy estamos a día 3 de enero, no sé si apreciará bien en el vídeo, pero nuestro trigo la verdad que está bastante, bastante, bastante bien. No sé si se puede apreciar, cómo va creciendo. Esto era tierra de Beza de este año pasado. No sé si se apreciará bien en el vídeo, pero está bastante bien. También como hay poca luz y hay nieblas, pues no sé si se verá del todo bien en la cámara. Y hay tanta humedad. Esto es trigo variedad chambo. Trigo chambo es, sí. Trigo. 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 No sé, no sé, no sé ¿Cuál puede ser? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? Bueno, aquí tenéis un campo sembrado de cebada, es variedad Gustaf de ciclo corto y es una siembra más o menos tardía, se sembró a mediados de noviembre. Y aquí podéis ver cómo está el día de hoy, que hoy es el 6 de enero. Como podéis ver aquí hay bastantes restos de paja. Y la verdad que está bastante bien para las fechas que se sembró, está bastante bien. Comentaros que poco a poco os voy a ir enseñando todos los cultivos y en un solo vídeo os lo dejaré para que podáis ver la evolución de todos. Ahí se aprecerá bien en el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas a todos, otra vez. Como podéis ver aquí tenemos las habas, que ya visteis que las sembramos en la cuenta de Instagram que puse vídeo, las sembramos a principios de octubre, fue lo primero que sembramos, porque había que sembrarlas bastante pronto. Y aquí podéis ver cómo están, que la verdad que están bastante bien, están bastante elegantes las habas a día de hoy, no sé si se puede ver, ahora se puede ver bien en el vídeo, cómo están. Y eso, ahora os voy a enseñar con más detalle cómo van creciendo, pero están bastante bien. El único problema, inconveniente que tuvimos fue que a la hora de sembrar nos equivocamos y sembramos a menor dosis de la que teníamos que haber sembrado. Pero visto todo visto no se ha notado demasiado. Mirad, aquí también como podéis ver os voy a enseñar las lombrices que hay en la tierra, mirad. Un montón de lombrices, eso es bueno también para la siembra directa, es muy muy bueno, que haya lombrices también, claro. Mirad, aquí sí hay. Mirad, hay zonas que les ha costado más salir adelante de las habas, pero otras como esta están ya mejor. Mirad, aquí como se ve con el rastreo justo más alto, porque aquí se cosechó más alto y también otra cosa que os quería enseñar es que aquí en este campo, en vez de empacar como todos los demás, picamos la paja y la dejamos incorporada al suelo. Y la verdad que se ha incorporado de una manera brutal, o sea, no se aprecia nada la paja. Se ha quedado toda incorporada en el suelo. También comentaros que no lleva ningún tipo de abono, lo único que hemos hecho antes de sembrar fue echar pulín en este campo. Supongo que se aprecia bien en el vídeo como han ido naciendo. Y ya está listo.